Vamos a hablar sobre un tema súper importante en nuestra provincia de Loja y sobre todo lo que corresponde al cuidado de los menores dentro de los procesos también judiciales y lo que corresponde al tema familiar. Para ello nos acompaña la doctora Caterina Michay, ella es parte del consultorio jurídico de la Universidad Internacional del Ecuador, sede Loja, que viene haciendo un trabajo importante desde esta institución, sobre todo atendiendo casos de manera gratuita en apoyo a la enseñanza. Doctora, cuéntanos un poquito sobre todo en contexto por qué es importante hablar del cuidado de los menores y el trabajo que ustedes vienen articulando también desde el consultorio jurídico que lo tienen en nuestra ciudad de Loja. Bienvenida. Buenos días a todos también que nos sintonizan a través del primer reporte. Agradecerte también, Boris, por el espacio y también sentirnos en clase aquí en primer reporte para poder conversar un poco sobre los menores, tomando en cuenta la acotación que tiene aquí en Loja la vulneración de los derechos. Sin embargo, el consultorio jurídico gratuito ha tratado de respaldar en asesorías y patrocinios dentro de estos procesos para los jóvenes y los niños dentro de nuestra provincia. Nosotros nos encontramos ya desde el 2013 trabajando arduamente hasta la actualidad con más de 600 casos en temas de menores, los cuales han sido resueltos también con su distorsión para el consultorio, así como para la ciudadanía. Perfecto. Ahora siempre en un divorcio, en una separación familiar, generalmente los menores, los niños quedan en muchos casos vulnerables. ¿Cómo se trabaja en ese sentido? ¿Cuál es la recomendación que ustedes dan a las personas que llegan a hacer uso de los servicios jurídicos dentro del estudio? Sí, bien, cuando se trata temas de divorcios, nosotros por el Departamento de Psicología, que también tiene el consultorio jurídico, tratamos pues que se vele por los derechos de los menores y se los guarde su seguridad, tanto psicológica como emocional. Pues tratamos de que el menor se encuentre en un espacio seguro, que sería con su progenitor, a su progenitor, pero nosotros tratamos de que esto se lleve a cabo. Entonces, cuando ya se va a proceder al divorcio, pues los padres son conscientes de quién es la persona más apta para poder estar con el menor y en este caso, pues que se pueda resolver en juicio lo que sería el tema de la tendencia del niño. Ahora, ¿qué tan frecuente ustedes han recibido estos casos en los últimos años, en el último tiempo que vienen como consultorio? Y sobre todo, ¿cómo han visto esta evolución de los hogares? Realmente que a veces tienden a no funcionar de esa manera y probablemente niños que tengan esta vulnerabilidad, sobre todo porque son muchas de las veces los más afectados. Como te comentaba, desde el 2013 se viene trabajando porque como empezamos en esa fecha, pues fuimos adecuando también a las necesidades de los niños de aquí en la provincia de Loja, más en el cantón Loja específicamente, pues tuvimos una evolución favorable porque inclusive somos el primer consultorio aquí en la provincia de Loja y el segundo a nivel nacional que resguarda los derechos y la integridad de los menores. Entonces, estamos en esa evolución, en ese constante cambio también. Agradecer también a la universidad, pues son quienes nos respaldan en estos apoyos porque en un inicio no se tenía el tema de la parte psicológica, ahora la tenemos. Nosotros como profesionales del derecho nos encontramos capacitándonos cada vez para poder incluso tener unas ciertas herramientas para poder tratar porque es muy difícil llegar a un menor. Tal vez nosotros tenemos esta mente como de adultos de tratar de resolver las cosas ya, pero los menores son un poco más limitados en acceder al cómodo de poderse a desenvolver. Entonces, tenemos las herramientas adecuadas, el departamento de psicología, como ya les comentaba, y la capacitación directa para los abogados del consultorio. Ahora, ¿cómo han trabajado también con la Junta Cantonal de Protección de los Derechos de los Niños, sobre todo en nuestro cantón? La Junta Cantonal, si bien es un ente administrativo que da medidas administrativas para los menores, pues nosotros tratamos de cada semana poder hacer un seguimiento a los casos que hay dentro del consultorio que están en la Junta Cantonal. Pues, lamentablemente, tenemos un proceso un poco retrasado dentro de la Junta Cantonal, pero nosotros hacemos los seguimientos semanales para poderles dar más respuestas. Porque, como dice la ley, establece que la Junta Cantonal es de medida de acción directa. Es decir, que cuando una denuncia se pone dentro de la Junta Cantonal, tiene un plazo y un término para poder ser resuelto. Ahora, ¿cómo ustedes un poco también resuelven de alguna manera lo más pronto posible, sobre todo en los casos, temas familiares, en donde involucran a menores con la finalidad de precautelar el bienestar, sobre todo de los niños? Entiendo que hay un proceso judicial y jurídico que hay que seguir en ciertos pasos, pero, sobre todo, siempre buscando el bienestar de los menores. Cuando hay los casos en temas de vulneración de derechos, muchas veces estos vienen desde el núcleo familiar, es decir, padres o madres cometen delitos, que son de varias medidas que lo tenemos catalogado dentro del consultorio, que son las leves, las medias y las graves. Cuando hay un tema leve, pues tratamos de que haya la parte psicológica, el apoyo, también de los abogados. Cuando ya es algo medio, pues tratamos de resolverlo directamente en las unidades judiciales de la ciudad. Y cuando ya es algo grave, pedimos inclusive la salida del menor del domicilio porque está en riesgo. Nosotros tratamos de hacer un acogimiento dentro de la familia porque es la última ratio que el menor salga de la casa. Entonces, tratamos de ver al familiar que sea más apto para poder cuidar de él mismo, para que pueda salvaguardar los derechos mientras se resuelve el tema judicial. Si alguna persona está interesada en hacer alguna consulta jurídica o llevar incluso este proceso, ¿cómo lo puede hacer con el estudio jurídico de usted? Nosotros asesoramos en todas las materias ilegales, o sea, no tenemos ninguna restricción para cualquier materia, pero los patrocinios asumimos lo que es directamente familia, civil, laboral, junta cantonal y violencia intrafamiliar. Son las materias que estamos acreditados desde 2013 y tratamos de dar nuestro apoyo técnico dentro de esta área. ¿Dónde están ubicados para que las personas puedan ir, visitarles y puedan de pronto solucionar algún inconveniente que ahora mismo estén pasando dentro del ámbito familiar o los otros que usted también nos ha podido mencionar? Nosotros estamos actualmente en la 18 de noviembre, Colón, en el edificio Oficientro, tercer piso. Está el consultorio jurídico gratuito de la Universidad Internacional del Ecuador. Asesoramos y patrocinamos de forma gratuita. Ninguno de nuestros servicios tiene costo, así como el de la psicóloga, no tiene ningún costo. Y nosotros nos encontramos de 8 y 30 a 5 de la tarde. Todo horario continuo y también nos pueden localizar en las redes sociales de la página de la Universidad Internacional del Ecuador, así como al 072-57-66-18. Perfecto, muy bien. Ahí entonces, amigas y amigos, que ustedes requieran de esta asesoría en el ámbito jurídico, en las materias que ya nos ha mencionado acá la doctora, pueden ir hasta el consultorio jurídico de la Universidad Internacional del Ecuador, sede en Loja. Gracias. 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 Gracias.